En el debate vamos a hablar con... ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Inflación? ¿Miley? ¿Cristina? Bueno, muchas cosas. Miley es un plan de guerra contra el pueblo trabajador. Está liberando todos los precios del aumento de medicamentos, de lo que implica la salud, los alimentos, tarifazos. Es decir, está haciendo lo contrario de lo que dijo. Por eso cada vez grita más y se pone más violento. Porque tiene que justificar una estafa electoral. Dijo que venía a ajustar a la casta y lo que está haciendo es un saqueo al bolsillo popular. Y, por supuesto, yo sí leí la carta de Cristina. Veo que Charchora evita hablar de eso. Me parece que intenta ubicarse como la líder de la oposición, retomar una centralidad que incluso sus propios seguidores le decían. ¿Qué pasa con Cristina? Que dos meses de un gobierno feroz contra el pueblo está borrada. Pero lo hace desde un lugar que realmente tengo muchísimas diferencias. Porque habilita, intenta ponerse como líder de una oposición, pero no cualquier oposición. Ahora seguimos. ¿Y está en los modos, en la forma de actuar con Cristina? No, no es un problema de modos, Marcelo. Me parece que es un problema de decisiones políticas, de lo que mi ley quiere hacer. Un proyecto neoliberal muy parecido al programa económico que tuvo Martínez de hoy. Y de eso la brutalidad y la represión policial que acompaña a eso. Pero déjame completar lo que te decía hoy de Cristina Kirchner, porque acá se hablaban de los datos que ella da. Claro que uno puede coincidir con muchos datos o análisis que hace. Pero el problema es lo que propone. Ella no propone una oposición frontal a este plan de guerra contra el pueblo trabajador que determinó mi ley, sino que le dice cosas como que se puede hablar de privatizaciones compartiendo capital privado con el Estado, que se puede hablar de actualización laboral, ataca la lucha docente en el momento en que los docentes y las docentes van a tener que salir a pelear porque mi ley está destruyendo la educación pública y recortando los fondos. Entonces me parece que lo que hay que discutir acá es qué hacer frente a este gobierno. Si hay algo que yo reivindico, Marcelo, y déjame que te lo diga, es cómo se fue construyendo la calle que empezó el 20 de diciembre, luego el 27 de diciembre frente a tribunales, el paro que lamentablemente la CGT no le dio ninguna continuidad y las asambleas barriales que en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en distintos lugares del país, están expresando que hay un ánimo de lucha y hay un ánimo de enfrentar esto. Porque cómo se puede vivir con un aumento del 1000% anual del arroz, mirá el alimento básico que te estoy nombrando, con aumento de los medicamentos que te señalaba antes, con todo el transporte, cómo se puede ir a trabajar cuando ya los salarios vienen destruidos de los últimos gobiernos. ¿Qué va a pasar ahora en marzo? Porque te digo, no, 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 bueno, vos sos de los partidos de izquierda, pero también a nivel de entidades empresarias, dice, bueno, el tema marzo va a ser un mes difícil. Marzo va a ser un mes difícil, por supuesto, empiezan las clases, todos los que somos papás, mamás, lo sabemos, el gasto que implica el comienzo de clases, no solo porque hay que renovarle las zapatillas, echar la ropa a los pibes, sino también todos los gastos que van a venir con más de los aumentos que se están acumulando y una inflación que sigue desatada, pero no por ningún error, sino porque le han liberado a las empresas la posibilidad de hacerse de sus ganancias como quieran. Si ya venían ganando muchísimo y venía ensanchándose en nuestro país, esto pasó durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tampoco puede desentenderse que se aumentó la brecha, los que trabajan se hicieron más pobres, los ricos se hicieron más ricos, bueno, ahora directamente es totalmente desatado. Yo creo que lo que viene es enfrentar el DNU, acá ayer llora dijo, tenemos cinco diputados, espero que estén para que próximamente nos reunamos en la Cámara de Diputados y podamos tirar abajo ese DNU, es que la ley ómnibus no vuelva a resucitarse y enfrentar las medidas, porque si hay algo que unifica, los leyes que mandó mi ley al Congreso como la de volver a colocar ganancias en la cuarta categoría. El DNU y la ley ómnibus, o el desguace que hagan de la ley ómnibus, es que todos los artículos tienen nombre y apellido, atacan a los sectores que se levantan todos los días a laburar y benefician a un sector económico. Ahora seguimos. Recién lo comentábamos con Germán, para pagar deuda. Bueno, te queda un déficit igual de grande, ajustaste el cinturón de los argentinos para pagar deuda. No, el problema es que se tiran con datos y a mí me parece que lo que hay que plantear es qué se hace con esos datos, ¿no? Porque si no los datos, lo de 15 puntos de déficit, qué sé yo, los liberales creen que porque repiten muchas veces una barbaridad, la barbaridad se transforma en verdad. La clave, lo que hay que decir, es que si hay déficit, la mitad de ese déficit es producto de pagar la deuda. Entonces, no solo nos tenemos que quedar en la descripción de la deuda, sino lo que tenemos que discutir es cómo se desconoce esa deuda que es ilegítima, ilegal y que si se hubiese investigado seriamente y el gobierno Alberto Fernández, Sergio Massa, Guzmán, hubiese dado todos los datos, ni Macri ni Caputo estarían impunas. Entonces, ahí primero hay una gran discusión. Si el problema es la deuda en nuestro país, como yo creo que es y lo he debatido acá muchas veces, hay que ir a un desconocimiento soberano de una deuda que además es totalmente ilegal. Si el problema de restricción externa, faltan dólares, primero aclarar que el gobierno Alberto Fernández tuvo una importante entrada de dólares y no quedó un dólar en el Banco Central. Entonces hay que empezar a discutir qué medidas se toman con eso. La primera, nacionalización del comercio exterior. Argentina no puede seguir siendo el colador que es y en toda la legislación que proponen es siempre, ya lo hizo el gobierno anterior y este por supuesto lo reforzaba la ley Omnibus, es que las empresas que vengan al país, petroleras, mineras, se puedan llevar los dólares como quieran. O se nacionaliza el comercio exterior, se ponen todos los recursos del Estado y todo lo que entra en beneficio de las necesidades populares o Argentina se va a seguir debatiendo en un 40% de pobreza y un 60% de pobreza infantil. Quería hacer una pregunta, Miriam, en tu reflexión final. Mi reflexión es que la Argentina está en un momento crítico y que venimos de una situación crítica, que no podemos seguir discutiendo y debatiéndonos entre gobiernos que proponen un 25% o un 30% de pobreza y los que te proponen un 40% o un 60%, que hay que empezar a discutir de fondo cómo se sale de esa situación. La izquierda lo viene planteando claramente y hoy lo primero que se necesita es un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. algo que no se dice pero que es elemental porque no se puede llegar a fin de mes. Me parece que hay que empezar ahí, por eso yo insisto tanto en la participación de las peleas, apoyar a la docencia que sale a pelear por la defensa de la educación pública, del CONICET, de todos los sectores que están peleando, la exigencia a la CGT, a las centrales sindicales, a un paro nacional para establecer un plan de lucha para derrotar verdaderamente este plan de mi ley y por supuesto la participación en las asambleas barriales como instancia democrática porque de arriba no va a venir nada, se van a seguir tirando con cifras. Tu reflexión final.